No te puedo olvidar Si por azar del destino Llegásemos a encontrarnos Como dos viejos amigos Nos tendremos la mano Y si yo miro en tus ojos Una lágrima temblando Con tu cara entre mis manos Yo voy a secar tu llanto No te puedo olvidar A pesar de tanto tiempo Aunque con miel de otros besos Quiera olvidar lo que siento Así me quiero morir Abrazado a tu recuerdo Y con el último aliento Voy a gritar que te quiero Llevarás otra ropa Vivirás otro amor Quizá hables diferente Pero entrarás a mi alma Como si fuera aquella primera vez Y al verte de nuevo Y al verte de nuevo me convenceré Que nunca te olvidé No te puedo olvidar A pesar de tanto tiempo Aunque con miel de otros besos Quiera olvidar lo que siento Quiero olvidar lo que siento Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Abrázame Abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada queda nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si te vas 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 Siempre soñé, que tú vendrías a mí, y hoy que es así, me siento tan feliz, pero estar soñando, cuando tú me besas así. Oh, mi amor, lo tienes tú, mi bien, mi corazón, lo tienes tú, también, no estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo de amar, si te beso así, siento tan bien. Tengo miedo de perder tu amor, oh, mi amor, no me dejes, siempre soñé, que tú vendrías a mí, y hoy que es así, me siento tan feliz, pero estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo de amar, si te beso así, siento tan bien. Tengo miedo de perder tu amor, oh, mi amor, no me dejes, siempre soñé, que tú vendrías a mí, y hoy que es así, me siento tan feliz, pero estar soñando, cuando tú me besas así. 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 No te pierdas Solo han quedado De nuestro amor Detalles Que nunca olvido Fueron testigos De aquel amor Me fuiste Nunca explicaste Por qué razón Y pienso Que ya encontraste En otros brazos Nueva ilusión Te fuiste Sin saber Cuanto te amaba Pues sin ti No valgo nada Eres todo Para mí No habrá Quien inspire Mis canciones Ni quien calme Los temores Que me quebran La fe Una lágrima Que no lloré Un beso en el que Viva mi vida Que toda Te dio Partiste Y nunca llegaste a saber Que cuando te fuiste Se fue mi corazón Contigo Dejándome sin vivir Sin ti Te fuiste Sin saber Cuanto te amaba Pues sin ti No valgo nada Eres todo Para mí Adiós Siempre te estaré Esperando Por tus besos Aguardando Porque siempre te amaré Porque siempre te amaré Porque siempre te amaré Porque siempre Te amaré Tanto sudor, tanto anhelo Y aquí está mi tierra seca Y aquí está mi trabajo sin cosecha Ya mi cosecha se secó Por abandono mis brazos viejos ya no están Para salvarla ya mi familia emigró Para otras tierras en donde pueda encontrar Calor y vida Qué mala suerte me tocó Haber nacido campesino en esta tierra Sin esperanza donde pueda yo gozar Con alegría de los frutos que me dé La tierra mía Tantos años bajo el sol Tanto invierno que pasó Acabaron con mi vida Mil promesas escuché Que acabé por destruir toda ilusión Solo espero Solo espero ya el final El final Que me pueda comportar La pena que llevo dentro De ver mi labor De ver mi labor muriendo Bajo los rayos del sol Esperanza Esperanza que se volvió Amarga lágrima Esta tristeza que se clava en mi garganta Arrugas Arrugas que nacen Arrugas que nacen en mis manos Y en mis brazos Mi niño lejos Llora de hambre Y yo aquí Velo el funeral de mi cosecha Solo espero Solo espero ya el final El final Que me pueda comportar La pena que llevo dentro De ver mi labor muriendo Bajo los rayos del sol Y a mi cosecha Y a mi cosecha Se secó 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 La vida sigue y nunca se detiene, las huellas que nos dejan no se pueden borrar Si tienes otro amor, serás solo impostor de todas mis caricias Y vas a recordarme en cada beso suyo y no podrás llorar Te va a doler mi ausencia, aunque él esté contigo robando mi lugar Si tienes otro amor, aun con el tiempo, con la distancia, en el tibio beso que él te dé Te acordarás de mí, porque en lo más tierno de tus pido, me escondo yo, para que siga siendo mía Tal vez hay otras manos en tus manos, que buscan y acarician tus anhelos Y tú les cuentas cosas y secretos, como lo hacías conmigo en un tiempo feliz Y yo estaré esperando tu regreso, para que me devuelvas las noches que te di Si tienes otro amor, serás solo impostor de todas mis caricias Y vas a recordarme en cada beso suyo y no podrás llorar Te va a doler mi ausencia, aunque él esté contigo robando mi lugar Si tienes otro amor La, 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 como tú La, 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 como tú Yo también estuve enamorado como tú Yo también lloré desesperado como tú Por alguien que no se merecía Mi amor, ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también hallé quien me cuidara como tú Como tú, sintiendo ese miedo escondido Que da un ser desconocido Como tú, después yo me recuperé Como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú, sé que necesitaba fracasar Para luego, como tú, saber amar Como tú, por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú, como tú Como tú, hoy de la vida todo espero Porque también te quiero como tú Solo, la, 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 la La, 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 la La, 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 Cómo tú, sé que necesitaba fracasar Para luego, como tú, saber amar Como tú, por el contacto de otra piel, aprendí que quien ama de veras no es infiel. Como tú, hoy de la vida todo espero, porque también te quiero como tú. La la la, la ra la la, la 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 la, la 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 la, como tú, sé que necesitaba fracasar para luego, como tú, saber amar. Como tú, por el contacto de otra piel, aprendí que quien ama de mí... Duermen en mi jardín las blancas azucenas, los nardos y las rosas... Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor... Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida... Si supiera cómo estoy sufriendo... Con mis penas morirían también... Silencio, que están durmiendo... Los nardos y las azucenas... Yo no quiero que sepan mis penas... Porque si me ven llorando morirán... Duermen las flores en mis versos... Aspiro el aroma de su esencia... Tierno en la quietud de mi penar... Les oculto para siempre... La penumbra del dolor... Silencio... Que están durmiendo... Los nardos y las azucenas... Los nardos y las azucenas... Yo no quiero que sepan mis penas... Porque si me ven llorando... Morirán... Tú sabes bien... Que en el cariño... Hay muchas cosas... Que conocer... Pero hoy tú y yo... Ya conocimos... Todo el secreto... De nuestro amor... Recuerdo bien... Porque me decías... Que me amabas... Por sinceridad... Yo no noté... En tus lindos ojos... Que así sería... Que así lo creer... Ahora es un placer... Adorarte... Quererte como me quieres tú... Ven, ven, ven... A mi lado... Ven, ven, ven... Ven, ven... Que te amo... Vivimos sólo para querernos... La gente que nos puede importar... Ven, ven, ven... A mi lado... Ven, ven, ven... Que te amo... Solos... Ante el mundo... Nos amamos... Vives tú en mi corazón... Como hiedra que se adhiere... Con lazos invisibles... Que me dan... Ternura y paz... Por eso ven... Ven a mi vida... Cuanto te necesito... Ahora es un placer... Adorarte... Quererte como me quieres tú... Ven, ven, ven... A mi lado... Ven, ven, ven... Que te amo... Vivimos sólo para querernos... La gente que nos puede importar... Ven, ven, ven... A mi lado... Ven, ven, ven... Que te amo... 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 Tu calor, pues ya no estás conmigo, porque esa noche que partiste, dijiste que estabas cansada, que mis caricias no llenaban el fondo de tu corazón, quizá regreses en verano, quizá volvamos a empezar, quizá de nuevo nuestros cuerpos, como hace tiempo se unirán. Esperaré yo tu regreso, sintiendo el tiempo que se va. Esperaré yo tu regreso, hasta que ya no pueda más. No te vivo más, la tibieza de tu alma ya no está conmigo, tus besos se disiparon en la nostalgia, pero guardo la esperanza de tenerte, otra vez, para siempre. Con el cálido verano, quizá regreses en verano, quizá volvamos a empezar, quizá de nuevo nuestros cuerpos, como hace tiempo se unirán. Esperaré yo tu regreso, y cada vez está más frío, dijiste que mis caricias no llenaban el fondo de tu corazón. Esperaré yo tu regreso, ya no tengo tu calor, hasta que ya no puedas conmigo. Esperaré yo tu regreso, quizá regreses en verano, quizá volvamos a empezar, quizá de nuevo nuestros cuerpos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!